hola porquitos como están yo soy mary les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy les traigo un mostrando dibujitos viejitos de cuando yo aprendí a dibujar de la época en la que nos pusimos de novio con el porco y bueno más que nada para hacer como un videito especial por los 300 suscriptores porque ya me lo han estado pidiendo y dije bueno les voy a dar lo que me está lo que están buscando no quiero agradecerle a todos los que nos están siguiendo y apoyando sé que este canal es muy joven todavía hay muchas cosas que pulir cada vez que vemos los vídeos una y otra vez vemos los errores que cometemos y tratamos de solucionarlos en el siguiente pero estos 300 fue un objetivo que nos planteamos a ver si el canal crecía y si la idea estaba buena y bueno chicos la verdad es que nos sentimos motivados y esperamos que esto siga así así que bueno espero que les gusten estos dibujitos que les digo que son dibujitos viejos tengo este cuadernito que no lo he terminado pero pienso no hacer como unos redraw después no de dibujos viejos así que bueno iremos viendo espero que les guste chicos así que vamos a empezar este cuadernito quien me lo regaló este cuadernito muni me lo regaló este cuadernito sí 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 un cuadernito de sketches que me regaló muni acá bueno chicos yo soy fan del hombre araña en esta época era muy fan del hombre araña entonces tuvimos este no sé quién mierda pero estos son todos fan del hombre araña bueno empezamos con hoy este dibujito que se lo hice al porco cuando lo conocí te acordás de este dibujito y otros amigos éramos amigos como me rompía las bolas por un dibujito así que le hice este pokémon porque no sé era el que más te gustaba en ese momento si estaba jugando el pokémon esmeralda así que bueno no sé yo no estoy acostumbrado a dibujar pokémon creo que en esta época aprendí a dibujar a los pokémon así que lo está ahí medio hecho de comida tiene más años miren el papel está amarillo que se está despegando a chicos este este personaje va a aparecer en las desaventuras pero realmente vea mucho cringe así que no sé si lo voy a meter este personaje le encanta a muni qué sé yo chico era una época en la que estábamos con visual que y con de gassete y todo eso yo estoy viendo de que los ojos están muy bien dibujados pero los ojos que has dibujado últimamente como que ha perdido un toque su su armón o sea como que la armonía que tengo acá lo veo bien detallado y mira acá la verdad que este mucho le veo tantas desproporciones mirarle la nariz no va no tiene nariz el bajo tiene una nariz hundida mirar esta parte de la cara es como que se pierde para allá dije los ojos igual él sí hacía mucho detalle las alas mira hacía muchas plumitas no hay no sé chicos me estaba muy al pedo el chico porque esto la verdad que es para estar al pedo igual acá es donde aprendí a sombrear con lapicera chicos así que bueno esto es lapicera eran rechotas igual esta era esta esta bichita son muy a ver si lo puedo mostrar no me dejan estas bichitas saben de que son mucho de tokio miami esto dibujaba yo cuando me creía reza y lo que no se miren las botas que van a que están las botas mirar a las detallitas de las botas no no me partí haciendo detalle ahora no sé por qué no hago tantos detalles ahí de ahí algunos bocetitos que no era la palabra que estaba buscando detalles como que veía que antes dedicamos detalles y ahora no tanto o sea te basas más en la idea de que es plantear el ángulo a veces a veces menos es más acá dice mary aunque no parezca lo que en google así que no me hagan mucho caso y miren chicos como escribía ohio 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 no 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 mira ese vestidito de ahí tiene la época de de grey me engorda era la época y tenía todo el vuelo que decía mary 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 en japones marระ mary 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 japonés y las media rayada después conseguir también tras rayadas chico en esta época no las tenías Bueno, ahí el usbando, ¿no? ¿Este qué año es? ¿Del 2009, chicos? Hace 10, no 11, no, 12 años Miren, chicos, ahí está el detallito Digamos que es un puerquito Digamos que es un puerquito, ¿verdad? Puede ser un puerquito Ahí dice Mary también Le ponía altos detalles, mirá ahí Las medias, ahí todas las falditas Que hice Mary, Mary Me encantaba, parece este outfit que me inventé Mirá mi manera de dibujar gato ¿Me podrías recuperar ese vestidito? Esa tendencia a poner Mary, Mary, Mary escondidito Sí, ¿no? Mirá esta cara, mirá Está desproporcionado, está hecho mierda Mirá esa Mary súper feliz Cuando me había teñido rojo, chicos Ahora ni en pedo Me subo en la pata Mirá, la cara de Rey está ahí Porque este está basado Como todos mis personajes En el bajito Mirá, ni me acordaba Mirá cómo es coloreado Ahora ni en pedo Todo esto Ese es un alien Todo esto está pintado Chicos, no les voy a mentir Pero alien es mi ubando El money subbando es el depredador Ese es su ubando El mío era este, chicos Miren los detalles que le ponía Era algo que me encantaba Voy a sentar un poco más Que no puedo Miren los dientes Bastante bien Bastante bien Muy lindo Esto me acuerdo que teníamos la película en DVD Y yo me había puesto la película en pausa Y me puse a dibujarlo Miren, ahí está Merita Está escondido Este que fue El 12 del 12 del 2009 Ah, miren Esta éramos yo Y money En un En un anime Que nunca salió, chicos Los manga Uno que se mandaba ¡Uy! Miren, chicos Esta money Éramos yo y money, ¿no? Mirá, yo me dibujaba re flaquita Y nunca fui tan flaca Money sí Money era muy flaquita Pero yo no Ahora está gorda Miren yo, mi ángel No sé Miren esos chivis Miren esas patas Este no sé quién es Monkey Ah, seguramente era una burla money Porque antes le decíamos que era muy pailona como los monos Pailona que tenía orejas, chicos Muchas orejas Mirá este Sí, antes le hacía lobo a las remeras, mirá Ahora no Mira esos ojos Por eso para mí creo que los ojos antes los hacían bastante bien ¿Sí? Sí Ahora no es que se ojo feo No digo que se ojo feo Pero eso en particular con mi romeo Destaca mucho Mirá esos bocetos que nunca les pasa en la pizzer Mirá la cabeza Mirá esa cabeza No, no, no Tenía unos problemitas Creo que le agregaba tanto detalle para que no se viera tan mal Creo yo Ahí está de vuelta en los bandas Dibujaba mucho este bandas en esa época, ¿eh? Sí Esto fue antes de conocerte Sí Esto fue antes de conocerte Nosotros llevamos 10 años y esto es 12 años Dos años de conocernos Miren, chicos, si no me gustaba Inuyash Era mi anime, chicos Era mi anime Ahí de vuelta con el ojo No, qué cringe Pero mirá como le dibujaba florcitas y todas las remeras Y ahí de vuelta a Mary En todos los dibujos, mirá, este tiene Mary acá en las zapatillas En todos los dibujos le ponía el Mary escondió por ahí Siempre fui re cutie para después Ay, estos eran los primeros dibujos de la chaluta Me agarraban los sketches Miren, chicos Aprecien el arte Son ojos No sé qué serán Son los primeros dibujos de la chaluta Creo que acá ella tendría un año Y se ponía a dibujar mi cuaderno Y yo los guardaba, chicos, porque Ay, no tengo una lapicera Si no le pondría acá dibujos de la chal Miren, chicos El helado Esto es arte Esto es arte Ella vio Pokémon antes de que saliera el helado Mira esa cabeza No, no, no Si yo he tenido problemas con la cabeza de los chabones Desde tiempos inmemoriales No se nota No se nota No se nota No se nota Mirá, mirá esos ojos, boludo No, no Mirá como dibujaba los boquis Ahora ya ni un pedo Mira, se le había ido el flequillo porque ahí lo borró Mirá Y te faltó pintar la cabeza Me habré quedado sin color negro porque era raro que yo empezara a pintar Y lo dejara sin pintar Ah, chicos Miren mis tramas con lapicera Vic Esta es con la lapicera De la escuela, chicos Me ponía en la escuela y como estaba aburrida Miren ese detalle del medallón Mirá Yo la verdad que esto me lo ponía a dibujar en la escuela porque estaba aburrida Me acuerdo que era un tiempo en el que nos estaban enseñando las tramas en la escuela Si es que lo voy a sacar con esto Así que bueno, no sé Para el que dice que no puede hacer algo con lapicera, no, chicos No es cuestión de técnica Y acá ni sabía dibujar Miren esas proporciones Acá parece que quería ser como un reino, una cosa así ¿Podemos decir que es Alexi? Podemos decir que es Alexi Oh, Dios mío, ¿no? ¿Qué me pasaba, chicos? El Jutsu Aren Yo hacía este logo antes de que la Charlo lo inventara No sé, chicos, pero era muy sangrienta en esta época No sé qué... ¿Qué mierda con la cara? ¿Con qué ojos rojos? Sí, porque era la típica boluda del rubio de ojos rojos, chicos En esta época empezaron a salir jugando a ojos rojos O sea, era así de vieja Ah, mirá, para aprender a dibujar otras cosas Está bastante lindo ese, ese me gusta Sí, tiene un problema en el hocico terrible No se nota tanto Se puede corregir Sí, se puede El ojo está... Digamos que está ciego Digamos que está ciego Y ahí la firma escondida, ¿no? Ah, este lo pinté con colores después Hice un cuadro, me acuerdo Y lo vendí Lo vendí, chicos Y me lo compraron No sé quién compró un león tan mal hecho Porque encima tal cual está en el cuadro No lo pasé Mis primeros intentos de dibujar realismo Mi primer intento de dibujar realismo Miren, chicos, acá es cuando salió Codgis No viste a serio Codgis creo que se llamaba la serie Me encantaban los dibujos de las clans, chicos Creo que son las clans Yo veo que estoy hablando, ¿verdad? Ajá, no tengo No sé quiénes son, chicos Después a Google nos va a corregir Después veremos Pero me encantaban los dibujos que hacían Sí, creo que eran las clans, mirá Mirá las calzas que hacían Las tendría que volver a hacer ¿Qué te miedo aquí en cerache? ¿Sale? Lo acabo de ver desde atrás Miren Mirá los pies, ¿no? Estaba reúna la proporción de los pies La perspectiva Y bueno, eso también lo coloreé con lapicera y color Bueno, estos eran bocetos cuando aprendí a hacer líneas delgadas y líneas gruesas Para mí la línea delgada y líneas gruesas era como decir líneas más oscuras, líneas más claritas Una chata Miren los collares ¿Se notaba que le copiaba Sakura? Sí, se notaba Miren los aritos, chicos Yo le ponía tantos detalles a esto que no lo veía nadie, chicos Estaba buscando el Mary, a ver si estaba Mira ese perfil, boludo Mira ese ojo Chicos, acá claramente no sabía dibujar ojos de perfil Corta Mira ese moño todo Todo chungo, ¿no? Ah, este lo dibujó a Moni, chicos Miren si no tiene otro nivel, Moni Cuando yo dibujaba esas mierdas, Moni Mirá, ya copiaba, ya paraba las películas de Inuyasha Y te hacía la imagen Y esto no lo calcó, chicos Esto lo dibujó de... Ay, no, que ahí sale el nombre Esto lo dibujó de... Así de ojo nomás, ¿eh? Se llamó, no le salió acá un perfil medio... Pero la verdad que está muy bueno Ella lo coloreó Y todo, chicos, estos son con los colores de la escuela Ni siquiera son Faber-Castell estos colores Colores potosí Colores potosí, sí Colores más viejos No, chicos Claramente esta era la época de D.Greyman De Tokio Mio 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 Y esas cosas, ¿no? Esta es D.Greyman Sakura Y Tokio Mio 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 Si fusionaran Saldría esto Saldría esto, no La verdad que... Mira, no sé Que me querían caer ese día Era Atena, chicos Atena Miren el moño ahí ¿Qué problemita que tenía con los ojos, chicos? Es para el día o la noche Ajá La otra creo que era Muni Esta creo... Sí, la otra era Muni Porque acá está el Mary Mira los tatuajes Qué manera de agregar tatuajes al pedo, chicos Las botas estas claramente se las copié a Lin Ali Así que no me... No me critiquen, chicos Pero es una mezcla de muchas cosas Lin Ali es un personaje de una serie llamada D.Greyman Ya se las voy a mostrar Ah, ¿viste? Sí, sí Ya sabía que era de la época de Tokio Mio Mio Ahí dice Mira, eh Bastante bien los pies Eh, bastante bien Ah, están hechos mierda los pies Aunque hoy día tampoco los dibujo diferente, eh Se nota que he practicado todo menos pies Mira las manos Las manos me salían mejor, ché Ahora... Pero qué problema con los ojos Estos no estaban calcados, chicos A veces me preguntaban en la escuela si los calcaba No los calcaba, chicos Directamente miraba la imagen Eso sí Tenía la imagen al lado y lo iba haciendo Pero no la calcaba Mira Todas las cadenas No, no Me tomaba mi tiempo, chicos Estos bocetos Si ahora tardo 40 minutos Acá ha tardado una hora Mirá esa tomando el tic Está bastante linda la vez Tenía un problema con las cosas de la iglesia Yo Pero mal Yo me creía una... A ver si esta cosa quiere enfocar A ver... Ah, ahí está Mira con las alas encadenadas y todo No, no, no ¿Qué era esto? Ahí te faltó remarcar el cuerpo Y lo que pasa es que me debe haber interrumpido algún profesor Porque eran jodidos No me podían ver dibujar un anime Era una escuela de arte, chicos Podías dibujar cuando vos quisieras lo que quisieras Pero vos te veían dibujar anime Y era algo que les frustraba Les molestaba muchísimo Esto fue con un color negro Faber-Castell que me prestaron Lo maté Lo maté, chico, al color Pero, bueno, no sé Está interesante ¿Del 2010? Del 2010 Hace 11 años Ahí lo que me sorprende... No sé, no, nada El efecto del gorro está brutal El pelo, chicos Yo no dibujo pelo así ¿Qué pasó? Mis tratos realistas ya no funcionan Igual en este trabajo Me pusieron creo que un 7 No fue muy querido ese trabajo Bueno, chicos, acá no hay nada Hay un perfil ahí que te refiero ¡Ah! Terminamos, chicos Acá todo esto me sobra Lo voy a reutilizar este año Yo le propuse a la porcosa Que agarrara los dibujos Que tenía de este cuaderno Y los reactualizara Todos Los que está dibujado con color Con color Los que está con lápiz Con lápiz Con lapicera Con lapicera Exactamente lo mismo Pero actualizado Sí, es cierto que antes tenía más técnica, chicos Ahora la técnica no sé La vejez Bueno, acá termina este sketch Y ahora lo que viene, chicos Es cringe total No tengo dibujos de esa época Pero lo que sí tengo Son las cartas que le mandaba al porco Ya van a ver, chicos Era cancina Cancina La cantidad de cartas Creo que cumplíamos una semana de novio Y yo le hacía una carta Otra semana de novio Y le hacía otra carta Empecemos Ah, los Sims Estos eran nuestros Sims, chicos Esta no me acuerdo Cómo se llaman Los Sims 3 Imagínate Estábamos ya Salió el 4 El 5 Esto ya era en el 2014, chicos Ya, miren Miren la proporción Mira esto Mira esto, chicos No Esta chica no se sostiene Mira las tetas que le hacían No, no Una pelota Bueno Digamos que Digamos que la perspectiva No, no está rica ¿Cómo permitías que así Quisiera eso? Mire, chicos Le ponía todo lo de fe Está ahí con brillito Me compraba brillantina Mira todo lo que escribía, boludo Todo eso me imagino Que lo va a censurar Pone A ver No Nadie lo va a leer, gordo Sí, ponen pausa Después Se van a caer en la risa de mí Porque la verdad que eran las cursiles Ah, este ¿Sabes qué es lo que? Es Sawako y Y el otro de Kimi Nito Doke Mirá qué viejo Me gusta cómo me salió Sawako ¿Cómo se acordó? ¿Cómo se llamaba el otro de Kimi Nito Doke? Poli, no acuerdo A ver si lo hice por acá Con tantas cosas que escribí ¿No era el que nunca se calla? Kasejaya Tienen razón, chicos Kasejaya Yo le decía que nunca se calle Ah, mirá Esta serie le encantaba Ah, esa serie me encantó Díganme en los comentarios Si alguien reconoce esa serie No dice qué fecha tiene Sí, debe tener alguna fecha Pero a ver Este personaje Esta chabona la odiaba Pero el gordo shippeado de estos dos Dije, bueno, se los hago Este no me caía mal Pero tomaba malas decisiones Si no la han visto Veanla Tienen que ver esa serie Mirá la mano Me gustaban Es una serie vieja Pero, Dios Nunca faltaba Pokémon, chicos Aguante Pokémon Ah, mirá Esto, ¿saben lo que es, chicos? Una radiografía O la parte de atrás Un cuaderno, no sé Y, bueno, reciclaje, chicos Reciclaje más de 10 Mirá Te amo con los uno No Tenía arte Tenía creatividad Ah, pero miren el amor El amor El amor heterosexual Aprecienlo 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 Mirá Le hacía uno una rosita Y otro celeste Ah, en esta época Ni vos la me daba Estaba con la consola, ¿no? Mirá Me dibujaba ahí Toda re Re Barbie Lo vi loco, yo Mirá 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 los chivis, boludo Igual la agregada está ahí Mirá si no era cancina Hasta para Pascual Le va a ser un regalo Mirá la conejita La América conejita Que conte que estos dibujos son míos Yo te los estoy prestando Para tu video Sí, sí, son tú Es mentira Me los voy a dejar ya Mirá Qué feo, güey La verdad que Está medio chueco La verdad que estos Eran mucho fanart, chicos Porque al porco Le encantaban estas series ¿Estos quiénes son? Detective Conan Ah, Detective Conan Che, a ninguno le he puesto fecha yo Ese es Kenichi Y la otra Este es Tenichi Kudo Sí No sé El gorilmo No No sale La Puta, la tengo en la punta La lengua, no me sale ¿De la Kaoru? No, Kaoru no No, así es de Kenichi No creo Ah, tenés razón que hablo de Kenichi No, muchachos Ya me olvidé Así está muy viejo, chicas Qué lindo el pelo de este dibujo Qué lindo el pelo Ya no dibujo pelo, chicos Ahora es una mata de cosas Este tampoco tiene fecha Bueno, es que ya con tantas Están todas grabadas en el corazón Mirá cómo dibujaba allá arriba Le ponía borde a los dibujos Todo, mirá, ahora ni el pelo Este está pintado con Fibra Con fibra Y con color Este no me la va a hacer en algún lado No, chicos En esta época no había pinteres Ni nada por el estilo Y yo no tenía internet Estas cosas me las sacaba de la cabeza Ahora ni en pedo Me dibujo así Miren, chicos No soy un re waifu La verdad que no sé Chicos, no soy yo No soy yo, obviamente Tengo el corazón contento Ay, qué cuchillo No Chico, esta anécdota, chicos Miren, se los voy a mostrar Así Empecemos aquí, chicos Yo estudié electricidad con el porco Y el muy Me decía No te metas Estas son cosas de hombre Y ahí hacía la conexión Que se le salía Y yo te le digo No, no Ese cable no va ahí Se recalentaba Yo me acuerdo, chicos Éramos jóvenes Pero me acuerdo Después me dice No te metas Vos Qué sé yo Qué mierda Dice Lo bueno Cuando explote todo Así que ¿Qué pasó acá? Ah, sí Funcionó al final Pero acá creo que nos faltamos algo Ah No sé No sé No sé Bueno, chicos Ustedes tomen pausa Pero si no me equivoco En esta parte Explotó algo Explotó algo, chicos Por eso me calenté ahí Dije, viste Lo que vos haces No funciona Si me acuerdo, chicos Yo soy madre electricidad Dije aquel porco Yo fui abanderada En esto, chicos Pregúntale al porco A ver, decir la verdad Fui o no fui a abanderada Sí, fui a abanderada Fui a abanderada A abanderada Luego fuimos a abanderada Mirá ahí lo Los qué ¿Cómo se llama este Pokémon, chicos? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Cómo se dice? Beautifly No Beautifly No, Beautifly No Butterfree Butterfree Ahí está El Waterfree rosa Y el otro que era de ayer Maldito Ash Nunca le ponía un mote Acá lo actualizamos Porque en realidad Eran dos Beautifly machos Creo que estaban en una serie ¿Eran dos machos? Sí Porque la Ender Tiene unas franjas negras Ah Bueno Ponele que era Un afeminado ¿No? Ah, chicos Este fue el dibujo De la Yuyu Digamos que es Alexis Sí Digamos que es Alexis Miren Miren cómo dibuja la Yuyu Chicos Acá cuánto tenía la Yuyu Ahora tenía uno 12 años Menos 12 años Menos tenía Miren cómo ha dibujado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Voy a pegar un cuaderno Está bien Es mío ese, ¿no? Es mío ¿Qué te pasa más? Mirá el moño con la Yuyu Nunca la he terminado Mirá ese ojo Chumbo Rediseñado Podría ser una por cosa Sí, mirá Ajá, una por cosa Rezaló Para las portadas Mirá todo el detalle Pero qué lindos detalles Sí, me volvía chota ¿Se nota, chicos, que no trabajaba? Sí, se nota que no trabajaba ¿Se nota que no estudiaba? Sí, se nota que no estudiaba Miren, chicos Ya me andaba cazando ya en esta época No, no, no Mirá, se lo puse un trajecito, novio Estas son la por cosa y el porco Las primeras versiones del porco chico Mirá, ah, ¿dónde se fue el otro bando? Se fue a la chota el otro bando El rubio ese Bueno, chicos, como les dije Acá aprendí a dibujar Pokémon Esto es un trabajo de acuarela Este... Ah, ya cuando empezaron a salir los Mega Así que este no es tan viejo Los Mega salieron en el 2017 o 2016 ¿Tan viejos? Sí, viejos O sea, salió X, Y Luego salió el Omega Rubio Luego salió el Alola Después el Ultra Lola Desde el trazo Ya salió bastante Bueno, después hay una canción de Sin Bandera No sé, chicos El manejo acuarelo, un choto La época del gotiquismo Sí, pero imagina que el nombre mío lo vas a censurar No, chico Sí, sí, sí Bueno, voy a tratar, Gorda, censurar Sí, 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 sí Miren, chicos Qué hermosura Miren los buclesitos ¡Mentira, chicos! Nunca tuve esos bucles Mira ese flequillo Acá me voy a teñir, ¿no? Mirá, mirá, mirá esos buclesitos Mierda Mirá todo lo dentro De qué manera Esto es chico Al pedo Bueno, acá, mi mamá Listo No sé qué habrá pasado acá Uh, acá hay otro, mirá Esa era una historia, Gorda, que vos hiciste Creo que sí Creo que estaba contando algo de la Biblia Creo, no sé Ajá, mirá Un hunter Jajaja Que me parezca un hunter Qué locura Mirá, eh Todo lo configuró Un color y color Sí, chico, era repug... No, esto era resaltador Ah, resaltador Resaltador Esta es la famosa waifu del gordo La Linel Este también Creo que ya tenía el manga Tenía un manga y de ahí lo dibujé Me gustaba como dibujaba los pies Es la chabona del manga Muy lindo Y este, bueno No sé Mirá todo lo que le hacía alrededor Mirá todo lo que se da alrededor Chico Mirá, mirá Eso, eso Había que dibujarlo Pintarlo Y las ganas, ¿no? Las ganas de hacer Mirá Mirá este Era Mario Mario y la princesa Ah, no ¿Qué? Esto es lo que... Ah, Alicia y el... Y el conejo Sí, mirá el conejo Ah, Alicia y el conejo ¿Qué es esto? Oh, chicos, miren Ustedes dicen de la acuarela, chicos Miren Así empecé yo A mí me gustó, eh Está re bonito Miren, nunca se pone ese negro Ah, no Este negro no es de la acuarela Es de tinta china Este negro es tinta china Y esto, chicos Pasa por no dejar que se seque Igual esta hoja Era hoja de acuarela Y miren cómo la saturo Imagínense la cantidad de agua Y acuarela que le puse Halloween Ya así estas cosas Ya no las hago Mirá, era mi época creativa Chicos, ¿qué me pasó? Mirá los colores Estaban buenos Mirá la calabaza mujercita Mirá todos los detallitos No tenía el mérito Ninguno No Pero estabas floja Para esa época Ya me estaba volviendo Esto, chicos Está en goma eva Esto Esto es goma eva Feliz mes Mirá, un mes de novio Vincha pelota Mirá ¿Por qué me dibujabas Con el pelo roso? ¿Esto qué es lo que es? Otra carta rompehuevos Mirá, chica Me dibujaba toda una wifi Estaba re gorda En esta época Más gorda que ahora Mirá esas expresiones Están re buenas las expresiones Y así Mirá ese perfil Mirá ese perfil No, no, no Esto fue un boceto, chicos Que hice rápido Seguro Porque mirá eso Mirá eso Mirá, mirá, mirá Acá empecé a perder la magia Por hacer cosas Más o menos decente ¿No? Con el El retroceso Chicos El retroceso Mirá cuando no Me hacía enojar El desgracio Nunca usé moño, chicos No le crean A este dibujo Si usaste moño No, mentira, chicos Es una mentira Bueno, chicos Este dibujo Es un cartón La verdad Que está bastante durito Bastante bueno El dibujo En esta época Empezamos con los temas De los Eso es crayón ¿No, gordo? Estos son lápices de colores Sí Son lápices de colores Y microfibra Acá es donde empecé a usar La microfibra, chicos Bueno, chicos Espero que les haya gustado No le olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Sean felices Sean felices El resto son consecuencias No, que había visto el programa No, que había visto el programa